Música 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 Vive pipa, vive pipa, vive pipa Música 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 ¡Gracias por ver el video! Y todo eso, con el eso, eso Cantamos la tente aparte, esto que dice, acer Mala es danahuri Y la tente, la pelota, el pelecito, con el eso, eso Con el techo que está de moda, ya está todo en cada moda Y todo eso está de moda, en la parte no propone toman Y todo eso, porque de un beso Y todo eso, con el eso, con el eso, eso DJ Partiz 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 Vivo de sexismo Tony Partiz Tony Partiz Tony Partiz Tony Partiz Tony Partiz Techno ¿Qué? 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 Y en la tabú, y en la tabú, y en la tabú Ponerle, pasando, pena, chica, no haber jugado Y todo eso, y todo eso, y todo eso, y todo eso Y en la tabú, y en la tabú Vamos a bailar, vamos a cantar Esto que dice así Máles daná, chica, no haber jugado Máles daná, chica, no haber jugado ¡Suscríbete al canal!